Tu bichin y concheca, vive contento, feliz Tu bichin y concheca, sonríe para mí Pues la vida debe ser no tan dura como ves Pues si te enojas sin razón, mal te va a caer Curai, curai, la felicidad está a tus pies Curai, curai, canta esta frase hoy Tu bichin y concheca, vive contento, feliz Tu bichin y concheca, sonríe para mí La alegría llega a ti, no dejes de sentir Aunque triste puedas ir, de eso trata el vivir Curai, curai, la felicidad está a tus pies Curai, curai, canta esta frase hoy Tu bichin y concheca, vive contento, feliz Tu bichin y concheca, sonríe para mí Tu bichin y concheca, vive contento, feliz Tu bichin y concheca, sonríe para mí